El 23 de mayo, la comunidad educativa del colegio Alejandro Andrade Cordero desarrolló diferentes programas para celebrar el Día de la Madre. La concentración tuvo lugar en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo y Ráez. Mientras el acto social transcurría con normalidad, alguien desde afuera planeaba la forma de hacerse de lo ajeno. Efectivamente ocurrió así. Un astuto sujeto llegó a la puerta de ingreso al Salón del Pueblo, según relató el rector Patricio Murillo, y pidió al conserje de la institución que le envíe dos estudiantes para que ayuden a llevar las aguas desde el Centro Comercial Girón para las personas que estaban en el programa. Dos alumnos que ese instante se encontraban en la puerta fueron asignados para la actividad y se dirigieron con el sujeto desconocido e ingresaron al mercado. Se desconoce la razón por la cual los estudiantes le entregaron los celulares y este, a su vez en presencia de ellos, encarga a una de las expendedoras de pescados fritos. Luego se dirigen hacia la puerta de la calle Abram Barzallo. Las tres personas en el lugar conversan y el sujeto indica un lugar y los estudiantes se dirigen por la calle con dirección a la Antonio Flor, a una cuadra y media del Centro Comercial. El sujeto desconocido se exerciora que los dos jóvenes se dirigían al sitio señalado y en forma apresurada regresa al puesto de comida. Pide a la señora la devolución de los teléfonos y huye sin rumbo. El registro de cámaras no determina la dirección tomada. Minutos después, al regreso los estudiantes no supieron explicar lo acontecido, manifestó el rector. Las personas que tuvieron conocimiento del hecho nunca imaginaron de la situación que estaba aconteciendo. Según la autoridad de la institución, es una alerta para que en la ciudad estemos más prevenidos ante distintas formas de estafa que se dan y que logran sorprender a las personas y finalmente ocurren estos casos delictivos. Se conoce que ninguna denuncia ha sido colocada sobre el hecho ante las autoridades correspondientes. Tampoco se ha revelado de parte de los perjudicados cuál habría sido la forma en que el personaje consiguió que los adolescentes le entreguen sus celulares tan fácilmente. Según el relato del rector, la persona que hizo encargo ha manifestado que ella cogió los teléfonos y le entregó a la misma persona que los encargó. A decir de algunos ciudadanos que han conocido este hecho, el avesado personaje actuó con tal naturalidad que convenció y ello podría dar fe de que se trata de alguien experto en estafas y que cuida detalles para cometer el ilícito y huir. www.achiras.net.es El portal de Girón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!